El abstencionario es el único altruista, porque no lo hace por comodidad, se enfrenta al mundo entero, porque estamos ya acostumbrándonos, primero a pensar solos, solos y frente al mundo, incluso estamos habituados a enfrentarnos al mundo, no a pensar solos, sino a enfrentarnos en la acción. Y quiero transmitir a lo demás, que el último paso que nos queda es aprender a estar solos contra el mundo, a sabiendas, pero no por ser anarquistas o por ser unos atávicos, seres asociales, no, no, porque hay saber estar contra el mundo para poder reformarlo, es imposible que pueda haber ninguna reforma profunda, no del sistema, eso no es tontería. Para poder ni regenerar, porque la palabra regenerar es odiosa, porque no ha habido ninguna generación en España susceptible de recordarla para que nos inspire una renovación de lo que ya conocimos, no, en lo ya conocido de España no hay nada que echarle la vista atrás, ni regeneración en absoluto, pero sí, tenemos que saber, aprender a estar solos contra el mundo. El MCRC tiene que aprender a estar solos contra el mundo y contra todas las opiniones, porque sabemos que la única que nos interesa a nosotros es la conquista pacífica de la libertad política constituyente. Sin libertad política colectiva consciente no hay posibilidad alguna, ni siquiera de libertades individuales seguras, porque la democracia en definitiva tampoco es un fin en sí mismo. La democracia es una garantía institucional de la libertad política, por tanto está subordinada a esa finalidad externa a la democracia, que es la garantía de la permanencia de la libertad política colectiva. Y muchas personas ignorantes que no creen que se pueda pensar nada nuevo en la política ni en la filosofía, desconfían de todo descubrimiento intelectual profundo, como este de la libertad política colectiva. ¿Dicen eso qué es? Pues el fundamento de las libertades políticas individuales. Si no hay libertad política colectiva, todas las libertades individuales son cartas otorgadas, que lo mismo que se dan, se quitan.